cómo realizar una compra en Adi. Ingresamos a Adi y nos vamos aquí a la opción en donde dice iniciar sesión. Ingresan con correo electrónico y contraseña. En este caso ya les va a arrojar ahí. Inician sesión y les va a aparecer de la siguiente manera. Le van a dar en donde dice crear link de pago. En este link de pago van a ingresar el total de la compra de la persona. En este caso el total de la compra de esa paciente va a ser de 580 mil pesos. En la tienda en la que ella me está comprando es en óptica proteger Villavicencio. Aquí voy a colocar el nombre del vendedor y coloco el número de cédula de la persona. Aquí ya nos van a arrojar los datos de la persona porque cuenta consiste crédito. Entonces aquí colocan la descripción de la compra, pues colocan compra de lentes y capas, lo que ustedes deseen colocar y envían el link de pago. En este caso les va a aparecer en proceso. Cuando ya el link la persona acepta las cuotas, acepta el crédito, automáticamente se les va a imprimir el comprobante. En este caso, como es una prueba, vamos a mirar ya comprobantes que se han realizado y van a salir de la siguiente manera. Van a salir aquí en esta parte. Ustedes pueden ingresar y les va a salir exitosa la compra con el nombre de la persona, el número de cédula, el valor de la compra a la hora a la que se realizó la compra. Y aquí les va a aparecer el voucher, que es el que ingresamos en nuestro sistema. Imprimimos este voucher y es el cual vamos a guardar en nuestro cierre de caja y lo vamos a anexar en nuestras órdenes de trabajo.